¿Cuál es la pregunta que implica criterios de valoración y como tal puede ser enormemente subjetivo, sobre todo tratándose de diseño? Yo te diría que desde mi perspectiva creo que los alumnos se encuentran más capaces en este contexto de tecnologías, en tanto que son más afines, en tanto que las propias deficiencias formativas de la facultad a veces los arrojan a ellos ser autodidactas de ciertas técnicas, caso concreto quizá técnicas de edición audiovisual, en donde o el maestro no se encuentra actualizado o en donde el equipo no está teniendo la capacidad para hacer un render y entonces él acude o viene a un YouTube o a un canal de información y hace una didáctica autogestiva, en ese sentido creo que ellos están más altos. El otro aspecto que me gustaría citar es quizá también esta circunstancia de cadena de producción, posiblemente otras economías, no sé, primer mundo o más desarrolladas, tengan un desarrollo industrial de las TIC mucho más preciso y que el trabajo interdisciplinario sea más respetado, es decir, un diseñador trabaja con ingenio de sistemas, quizá psicólogo, antropólogo a partir de las necesidades de usabilidad. Lo cierto es que nuestra economía y la valoración sobre la educación a distancia no ha sido como tal o no ha sido tan congruente a las necesidades que tenemos. Y entonces un diseñador debe aprender muchas cosas y debe formarse, creo yo, en un elemento híbrido, caso concreto de elementos de programación quizá, el desarrollo de sitios web o demás, y la escuela eso sí no lo está dando. Creo que la universidad como tal, es decir, esa es la enorme ventaja de estar en este techo macro que es la UNAM, está desarrollando proyectos importantes, no solamente en educación, quizá en arte, en diseño y a partir de instancias como el CICADED, el EGTIC, que apoya las facultades, empieza a haber este tipo de cosas. En cuanto a los maestros, creo que hay más resistencia. Tenemos algunos de vieja guardia y sigue existiendo un cierto temor o rezer en la computadora, sobre todo por esta circunstancia de idea-forma, es decir, materializamos cosas. La Facultad de Arte de Diseño hace objetos artísticos, estéticos o bien de comunicación. Y ese sentido tangible, hay un sector que es muy reticente a enseñar dibujo o escultura a distancia. Creo que debemos reeducarnos en ver estas posibilidades. Yo pensaría que debiera hacerse mi presencia en algunos momentos, pero indudablemente, dada la demanda y el compromiso social de educación que tiene nuestra universidad, también la educación a distancia vendría a solucionar un sinnúmero de necesidades de espacio, de matrícula. Y a distancia no significa una educación de segundo pelo, es una educación de enorme calidad y que de hecho hace más autogestivo y propositivo al alumno. Sí, absolutamente. Yo te diría, con el debido respeto de las otras facultades, que quizá un área cultural, sus galerías, sus foros o un centro de cómputo de una facultad, me imagino de derecho, son extensiones culturales, son extensiones académicas, son extensiones formativas, enormemente poderosas, pero extensiones. En el caso de la Facultad de Artes y Diseño, el centro de cómputo, como las áreas culturales, son elementos nucleares de nuestra formación. Entonces, no solamente es este sentido como de rescate de estas grandes direcciones de la UNAM en el desarrollo tecnológico, sino un trabajo colaborativo. Más que esta generación de cursores, yo hasta pensaría la generación de líneas de investigación conjunta, en donde diseñadores y escultores pudieran, o pintores, o ya estoy excluyendo otras áreas de producción en las artes, es decir, que los especialistas en la producción de imagen pudieran también interpretar, porque finalmente la tecnología no es sino, sobre todo esto en las TICs o los ordenadores, son herramientas que potencian el lenguaje. Y entonces la expresión artística y el diseño, pues es una investigación formal sobre el lenguaje. Entonces tendríamos mucho que aportar. Y creo que en este sentido, de un trabajo colaborativo, sino que una solución de proyectos complejos, en donde ciertas paradigmas y posturas enriquezcan un objetivo común. Pero no solamente al interior, sino también hacia afuera, hacia todas las demás cargas, porque es la vida real de cuando nos enfrenta al cambio. Y quizá tampoco, posiblemente lo que digas sea enormemente grave, pero tampoco sin clarificar un objetivo concreto, sino más bien como una línea de investigación, es decir, como también un posible proyecto de innovación utópico, ¿no? Es decir, cómo puedo enseñar sinestesia o qué sabor tendría la obra de la Bauhaus si fuera un platillo culinario, ¿no? Es decir, es explorar otros terrenos que construyen una estética. Porque creo, hemos hablado de la educación, si los diseñadores y los profesores, también hay un requerimiento de una alfabetidad visual de nuestra cultura. Hay la necesidad de que seamos como público más demandantes de una imagen más inteligente y más propositiva.